Coco Producciones, esto es para vos. Nadie me había confiado, su secreto sin condición. Nadie me había entregado, por completo el corazón. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu has llenado el alma, vida mía. A este pobre que de tristeza se moría. Solo tu porque Dios te hizo a mi medida. Solo tu vas a ser la dueña de mi vida. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Para Janina Sosa con cariño, y de Aniga Tere, los rancheros. Nadie me había flechado, en un instante como tu. Nadie me había enseñado, sin error el verbo amar. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu has llenado el alma, vida mía. A este pobre que de tristeza se moría. Solo tu porque Dios te hizo a mi medida. Solo tu, vas a ser la dueña de mi vida. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Solo tu corazón de ángel, solo tu. Gracias por ver el video.